¡Suscríbete al canal! No es culpa mía que no le hayas preguntado su nombre a Tommy Galus ¿No seguirá? Si no sigue, perfecto Me parece que no sé por dónde hay que ir Vale, ningún edificio se me parece a un espejo Volveremos a terreno central Deberíamos ver casi toda la zona desde allí A ver, ¿puedo fabricar algo? Sí Un costel modo tof Pero los trapos me los voy a dejar Aquí no tenemos nada Vale Sigamos, terreno central Que es allí Voy con el caballo Vale, hay una mesa de trabajo Me quedaré con Callus Odio ese nombre Pues habla, quédate con Callus Yo voy a mejorar Armas A coger cosas Que nos vienen muy bien Bueno, sigue la historia Pues sí Venían a estudiar Ir a fiestas Y a encontrarse a sí mismos Saber qué querían hacer con sus vidas Vale Esto es para investigar todo Tranquilamente Esto va Va a ser un lío Algo tiene que haber Seguro Algo valioso Quiero decir Segurísimo que lo hay ¿Dónde? Ni idea Está la mesa abajo Pero aparte de la mesa Tiene que haber algo más A ver Diez más para mejorar Cinco medicinas Cinco más para mejorar Y vamos a mejorar Vamos allá A ver Las fundas las tengo La pistola Casi entera Tengo todas las armas Menos la última De la derecha Del todo Tenemos 61 El revólver Está a tope La pistola Es verdad La del diablo Esa que es Que me mola Aunque solo tengo una bala Pero puede apuntar Que es muy bueno Para lejanía Y demás Lo que pasa es que solo puedo mejorar La velocidad de recarga No sé Cadencia de disparo Capacidad del cargador Si es que esta no tengo Casi No tengo balas La escopeta La capacidad del cargador Voy a subir una Y el diablo Voy a subir la velocidad La recarga Ya no puedo mejorar Nada más Hasta que tenga Los cinco niveles Y algo de 15 Pues O esta Lo desea recarga O a ver Si encuentro aquí Algo más He visto Hay uno Pues con tres No hago ni el huevo Así que Mejoraré La escopeta Recortada O no Me lo dejo Y ya Seguiré A ver Vamos para adelante Anda Tú Callus Atrás Muy bien Vamos Ha sido divertido Venga Investigar es un poquito Por los lados Porque en algún lado Tiene que haber algo Muy bien Si parece Un espejo gigante Vale Pues antes de ir A investigar Otro poco Va Botellas Las tengo enteras Por aquí No hay nada Pues tampoco Y si Había que ir al Al Ahí que no me sale Ahora Al edificio Con forma de espejo Para Era ahí donde Estaba el Luciarnagas Creo Madre mía Estos dos días De no tocar el juego Me han venido Súper mal No hace falta Un buen equipo Para una operación Así ¿Crees que habrá Más niños? No estoy seguro Bueno ¿Qué pasa? Suena Corredores Quédate con el caballo Echaré un ¿Seguro? Sí No quiero Que se escape Vuelvo Ahora Bueno Suena Corredores Espero que Solo sean Corredores Y no Chasqueadores Parece que Alguien ha Improvisado Un cierre ¿Qué huevos Es esto? Ole Lanza llamas Mira Esta es la última Arma Ala ¿Qué? Ala ¿En serio? Vení aquí Chasqueadores O sea Corredores Vamos a jugar Un poquito No sé si me van a matar Pero vamos Vamos a jugar Que te cagas A ver Voy a intentar cazarlos Por la espalda ¿Vale? Esta parece Una vuelta Es que hay muchos ¿Eh? Y no sé Si voy a poder ¿Eh? Vamos Se acabó Pues muy bueno Muy bueno No está bien Pero cuando hay mucha gente Vale Voy a investigar Antes de dar al generador Que seguramente Van a venir Más enemigos Vale Voy a ir al generador para afuera Para la puerta de abajo Es decir, el improvisado CRS que me han puesto Ya lo hemos quitado Uy, como me gusta este lanza de llamas Voy a quitar el arco Voy a poner la jopeta Oye, estaba pensando Me hubiese gustado ser astronauta ¿En serio? Sí, ¿te puedes imaginar lo que sería Estar allí arriba solo? Te hubiese molado Me dirás que no Y vámonos ya ¿Y a ti? ¿Qué te hubiese gustado ser? Cuando era crío, querías ser Cantante Va, en serio Cántame algo ¿Ah, no? Venga, que no me río Va a ser que no Yo, por fa Que le cante algo, dice Vamos, para allá, anda Vaya ¿Eso no son monos? Sí Un montón ¿Son monos, seguro? No sé por qué No me fío en nada Supuestamente hay que ir ahí Pero eso también se puede investigar Perdonadme, pero me gusta investigar todo Y los monos vienen para acá Mira, algo impresionante ¿La primera vez que ves un mono? Nunca había visto un mono Venga Pues nada No sabes que tolió los monos Ahí está el edificio De delante Mira Luciérnagas Venga Mira Vamos Vale Vamos a probar esa verja Vuelvo ahora mismo Un placer Esperaré aquí No se mueve Ha dicho Mira Eso es Luciérnagas Pero yo no he visto nada Mapa del campus De la UF Perfecto Perfecto No hay nadie Parece ser Bien Bien Me dan materiales Ligera Medicinas Diario del estudiante No hay nada No hay nada Mierda Esporas ¿Dónde? Uh Va a haber cosa ahí Hola Cuatro chasqueadores Cinco ¿Qué me estás contando? Mira que cojo rápido la escopeta ¿Qué me estás contando? Vale Ya son menos Bien Que me den tijeras y eso Para que me haga otra vaga Y ahora puedo matar a dos más A ver quién queda por aquí No des la vuelta tú No Pasar la vuelta por aquí En serio Uff Ahí No hago nada Otro más Vale Solo queda uno Que no voy a gastar nada Aparte es un gordo Jeje Volte Solo com Soy No 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 se quema pues ahora si no se quema la primera para la segunda encima encolgate de los luciernagas vale si supuestamente no nos sigue nadie no se vamos para arriba pues sigamos investigando no nos queda otra 10 más por aquí vale no hay nada digo yo míralo está ahí escondido escondido pues este es bueno que más puedo hacer un cóctel si lo voy a hacer tengo que encontrarme un arma mancho para hacerme la arma buena esta ya hace suelta eso vámonos ya podemos salir por ahí abrir la puerta a nuestra compañera Eli para que entre con el caballo más infectados más infectados estoy bien tranquila ponemos el cañalador ponemos el cañalador aquí vamos a ello vamos a ello segunda vez que lo hiciste lo hiciste si pasa por aquí segunda vez a que pasamos ¿crees que fueron luciérnagas? no yo diría que no ¿y esos infectados cerca del laboratorio? Bill los usaba como defensa creo que están haciendo lo mismo ahí está espérate a lo mejor había algo pero no acercamos para allá vale antes de entrar vamos a investigar en estos campamentos o botina de campaña que puede haber muchas cosas y las hay a ver ¿ya habías estado en una sí? ¿qué? ¿una universidad? sí no al menos no como estudiante ¿por qué no? pues tuve a Sara siendo muy joven ¿estabais casados? un tiempo vale demasiado ven aquí caballo 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 atrás atrás no por aquí no pues nada es por ahí venga ¿eh? ¿y qué tal por allí? sí, eso parece una entrada sí, pero ¿cómo llego ahí? yo estoy ya muy bien muy bien está oxidada tendremos que encontrar otro camino ¿y si pasamos por encima? a ver ha dicho que la entrada allí es una entrada para sí es para entrar pero ¿cómo? amigo perfecto bueno no es lo que estaba pensando pero valdrá vale voy a tener que coger otra vez el caballo no lo dejes ahí solo tú, Eli bien estamos dentro chica dame la mano ya está gracias vamos que hay uy, no la tengo ya en la escopeta ¿hola? podemos mejorar otra vez está bien adelante perfecto 53 aquí no puedo mejorar nada de la de la diablo la escopeta recortada no la voy a mejorar porque no me gusta fusil de caza era muy bueno o es muy bueno mejor dicho pero pide mucho uy, lanza llamas sí, sí, sí velocidad de carga ahora mismo y nada más y la escopeta el alcance el alcance para qué la velocidad de recarga del fusil de carga el fusil la velocidad de carga del fusil de caza esto debería ayudarnos 25 más venga así está pues vamos a mejorar algo ¿no? pues no pues nada el arco pero no voy a mejorarle así que nada a ver ¿de dónde estás metido? no voy a estar rápido pero aquí hay muchas cosas que puedo coger la vuelta pudiendo entrar a ver algo hay 5 más agua, cuchilla y una no ah, no hay papel perfecto pues una dada ya puedo mejorar tenemos 30 puedo mejorar la distancia el modo de escucha o la velocidad de fabricación yo diría el modo escucha así podemos ir más dejo todavía ¿por qué sacas el coste monotodo siempre tío? sería lo suyo pero bueno vale no hay nada perfecto siempre que podemos abrir con una daga es que hay cosa buena como por ejemplo eso coste de motos mejorados el radio de explosión es dos veces más amplio perfecto otro nivel de herramientas conseguido es el nivel número 4 cuchilla papel pistola lanzallamas 50 para mejorar 15 de mejora nuestra de nuestras utilidades y me viene perfecto todo esto que acabamos de hacer aunque con esos 50 no voy a mejorar nada pero bueno nada útil no hay más que un montón de chismes médicos no lo entiendo es como si hubieran hecho las maletas e ido a toda prisa quizás no todos no te alejes que hace esta porque vas bueno chicos mirad una vez llegado hasta aquí hasta este edificio de cristal que es a donde tenemos que venir vale y he encontrado la entrada vamos a dejar aquí el episodio espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima adiós y